Excelente viernes 11 de marzo para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo es Tal Bomber. Buen día a todos. Nos pueden escuchar en Ciber TV, en Instagram, YouTube, Facebook, también en nuestro podcast Cotorreo Financiero. Hoy es el día de lavarse la nariz, literalmente. Y la pregunta del día es ¿qué porcentaje de Estados Unidos invierte en criptomonedas? De la población. De la población. Sí. Y pues bueno, hoy tenemos temas desde cripto hasta petróleo, hasta el dólar. Que creo que han sido, últimamente, y empezando ahí, ya no agarré orden, pero como que yo vengo a cotorrear, entonces de repente se me va la onda con los temas. Pero hemos venido cronológicamente de la pandemia que nos afectó bastante, como recordamos ahí la bajada de los futuros del peso del petróleo, pues porque no se consumía. Y luego la subida, y esas subidas, esos diferenciales tan grandes que provocó o ha provocado inflaciones en los tiempos pasados. Y ahora, ahora sí que como diría el, ¿cómo se llama? El presidente de este tan lindo país. Que, sí, fue como anillo al dedo para lo malo, todo lo que nos ha pasado. Y ahorita con el tema de guerras, este, también presiona los precios de los hidrocarburos, que es donde reflejan, puede reflejar más rápido la inflación. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, hablando de la, de la inflación, que es un tema a los que traemos, ¿no?, que marcó récord en los últimos 40 años. De hecho, mi edad es, no ha habido inflación tan alta desde que yo nací. O sea, es la primera vez que me toca, por ejemplo, escuchar, obviamente, en Estados Unidos, esas inflaciones. Pero hablando de la subyacente, estás hablando de un 6.yq, ¿no?, que quitas ahí como que consumos básicos y energéticos, que es lo que presiona más. Cinco meses consecutivos, arriba del 6%. Es que ya era un tema, a ver, la inflación ya era un tema de, que trajo el COVID. Estados Unidos prácticamente tiene, inyectando lana, aparte a todo mundo le regaló dinero, y obviamente eso hizo que el consumo se, 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 se disparara, ¿no? Sí. Y ahorita, como que era lo que platicamos, y se lee por todos lados, ya como que se esperaba que fuera algo transitorio, súper rápido, pero viene, este, el, el zar de, de allá, de Rusia, y, y, con, con el tema de guerra, pues presiona otra vez los precios de los hidrocarburos, y eso provoca que, que, que se siga presionando la inflación, y aquí es donde vamos a ver qué, qué políticas monetarias toma Estados Unidos, pero ese es en el mundo en el que vivimos. De hecho, ayer, y, y haciéndolo un poquito, eh, práctico tú, Diego, ayer, por ejemplo, me pasó hablar con bastante gente, porque ayer hubo un rebote. Traigo ahorita una, una, una idea ahí media, media, de cómo, de cómo, de cómo nos comportamos todos. Digo, al final del día, mientras te vaya bien, no, no ves fenómenos y no ves cosas de lo que está pasando, pero, ayer fue un día que al ver una subida o un rebote, todo el mundo, ya, 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 ya pasó, compra, y siempre compramos como que cuando va a rebotar, y cuando vemos precios baratos, a lo mejor nos sigue dando miedo y ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, no es algo, o no hay señales de que ya se haya acabado el tema bélico, los problemas de, 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 de petróleo, entonces, pues hoy también fue un día, vamos a decir que los mercados no tan buenos, el, el petróleo llegó a estar en 130 dólares, ya ahorita se volvió a relajar y está, este, abajo de 110, entonces, pues vamos a ver, aquí lo que, lo que tenemos que hacer es seguir observando, a ver cómo se sigue comportando. Sí, y digo, está muy volátil, pero hasta eso, o sea, tú ves el trend de, o sea, el S&P, por ejemplo, el S&P 500, 10% abajo de, 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 de inicios de año para acá, el Nasdaq hasta un 17% abajo. Que es lógico, porque el Nasdaq tendió a subir, o tiende a subir más. Sí, sí, sí. Porque es más difícil evaluar ese, ese tipo de empresas, ajá. Este, y luego el dólar, este, pues obviamente perjudicado, o más bien impactado por todas las noticias que mencionaste ahorita. El martes estaba en 21.44. Es lo que te iba a decir, que el martes se presionó hasta 21.44, hoy por abajo los 21 pesos. 21.94. Yo lo llegué a ver en 20, 80 y tantos. Este, de hecho, ley de Morphy, ¿no? Pero el que quería que, que, que le compraba los dólares, no los quiso vender en 21.44, los termina vendiendo en 20.90, pensando que ya se acabó todo, siendo que todavía puede seguir la volatilidad. Este, pero bueno, últimamente ha marcado muy bien sus, sus movimientos técnicos el dólar. Pero sí hay mucha presión, o sí hubo mucha presión el martes. Este, sí, o sea, y pues con todo el tema de la inflación, ahorita pasó lo que estaba hablando Biden con todo el tema de cripto, pero pues sí, lo mencionabas, 40 años, desde el 82 no ha habido una alza, este, de inflación tan, tan cabrona. No, y de entrada, el, 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 el prono, vamos a decir, la guía que usan los gringos para su inflación, o ellos, ellos, igual que el Banco de México, ridículamente tenemos la, el mismo objetivo de inflación, que es el 2%. Sí. Entonces, está cuatro veces más alto, este, de lo que, de lo que ellos están buscando que haya de inflación. Oye, y con el tema del petróleo, estaba, eh, estaba leyendo que los, los Emiratos Árabes, estaban pidiéndole a la OPEP que, si se produjera más, más petróleo. A ver, que eso es, eso es algo que, que pasa, y lo vimos en, en las fechas pasadas, cuando había presión y los precios bajaron, este, que obviamente recortaran la producción de petróleo, este, que podías, o los millones de petróleos, o los barriles que puedes producir por día. Con el tema de, de, de Rusia, ellos producen 6 y medio millones de barriles diarios, y, 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 habría un faltante en la producción que se necesita por lo que deja de producir Rusia. Sin embargo, no, no que deja de producir, por lo que, de hecho, de repente, y, 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 a un paréntesis, este, dentro de la guerra, como que Rusia, obviamente, cada quien busca su beneficio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero a veces yo siento, a como está ahorita, que se la pone en medio de pecho a Estados Unidos, porque Estados Unidos es feliz, quitando toda la inversión, este, de, de Rusia, lo que hemos visto, de hecho, hoy estaba leyendo, antes de venir, había como que una nota ahí en, no sé si en Bloomberg o en una de esas, que decía que JP Morgan o una correduría así importante iba a salir de Rusia, están sacando todos los negocios, han estado recortando, como, como lo hemos mencionado, Europa va a empezar a recortar lo, lo que les pide de, de, de hidrocarburos y de gas, que es lo más problemático, y más en el invierno, que era un miedo que había, este, pero Estados Unidos feliz de que, al final de cuentas, el tema de globalización, Rusia mismo se está aislando, y, y Occidente, lo que he estado viendo, y, y, le he estado haciendo más casos a Estados Unidos, que a, que a, pues, que a mismo Rusia, ¿no? O sea, al final de cuentas, Europa, este, quiere no depender nada de Rusia, entonces, ellos mismos se están aislando, de repente vuelven a bombardear, bombardeando un puerto estratégico, pero dices tú, güey, si dejas de, de exportar, ¿cuál es la estrategia? Sí. O sea, si quieres ganar terreno para temas comerciales, y tú mismo te estás empinando los temas comerciales, los temas bancarios, han aislado bancos, este, con el tema del Swift, han estado quitando empresas, este, de Estados Unidos, de, de, de Rusia, de, 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 gringas de Rusia, y el tema de, 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 inclusive estaba leyendo que mismo Estados Unidos le quería quitar como que la, el, 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 tenía, tenía un tema con Venezuela que no quería, que no le compraba nada de petróleo, están abiertos a comprar petróleo en todos lados, con tal de que Rusia se quede a un lado, o entonces, ahí está bien interesante y bien extraño. Que es donde entra el tema cripto, pues, si empieza Rusia a evadir sanciones por medio de criptomonedas, digo. Que eso, que eso la potencializó, te acuerdas que, que, que lo, lo tocaste tú aquí, que, eh, al final del día, como que Rusia tenía una iniciativa para quitar, y el mismo, este, Vladimir Putin, eh, Putin quería, como que, no, a ver, a ver, a ver, güey, si, si, en un dado hipotético escenario, que me quiten el Swift, o que me bla, 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 la cosa que pasó, pues, iba a caer en, en, en calzones. Y lo chistoso es que fue cuestión de semanas, güey, o sea, el Banco Central decía que no, Putin dijo que sí, y a las dos, tres semanas ya. Digo, este güey ya sabía que iba a invadir, y este, este güey ya sabía que, que, que una de las, de las, eh, de lo que, de las repercusiones que puede llegar a tener, es, 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 esa guerra financiera que le están haciendo, imagínate, o sea, una guerra fría de todos los países, o de la mayoría de los países, quitando a China, este, esperemos que nosotros, por más socialista que sea este canijo, eh, pues, obviamente, aunque, o sea, que se siga quedando neutro, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo no sé si la tenga bien medida, porque de repente pensamos que, que este, que, que Vladimir Putin es súper inteligente, pero el tema de, de estar peleando comercio y puntos estratégicos, y que se te venga una guerra fría de todos lados, pues, ahí ves a Corea del Norte, este, cómo viven las personas, y ves Cuba, y ves ese tipo de cosas, cuando los tienen con esos, con, con esas penalizaciones, ¿no? Sí, oye, y luego Biden ayer salió a hablar, eh, de cripto, eh, comentando acerca de, una orden ejecutiva, donde van a buscar, regular más el tema de criptomonedas, este, los activos digitales en general, tras la, tras la noticia, Bitcoin subió 8% y horas después se regresó ese 6, 8%. Ahí, ahí está bien interesante, de hecho, en el norte venía una nota, hoy, creo, me la, me la mandaron por ahí, que se usaban por medio de, 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 de Bitcoins, se había lavado 32 mil millones de dólares en México. Ah, una cosa así exagerada, de hecho, ahorita la voy a buscar para no estar echando mentiras, pero ahí es donde, donde, eh, que es regular, o sea, si la moneda, dices, oye, es que yo la compro para especular, ¿cuánto puedes comprar tú? Y si quieres, ahorita sacas el dato, ¿cuántos millones de estadounidenses compran criptos durante el año? ¿O han comprado criptos? Porque por ahí va el dato, ¿no? Que hayan comprado alguna vez. Sí, pues la pregunta del día era esa y, el 12% de los estadounidenses ahorita invierten en cripto, que son alrededor de 40, y 40 millones de personas. Este, ahorita, mientras buscas ese dato, él, comentaron seis metas que tiene Biden con esta orden ejecutiva, uno es proteger a los inversionistas, dos es mantener los mercados más estables, tres, reducir el crimen, cuatro, mantener la competitividad a nivel global, cinco, mayor inclusión y seis, innovar responsablemente, y sí se mencionó algo de que van a comenzar a explorar el dólar digital. Que al final de cuentas, Max Exploral ya como que existe, pero quieren que las regulaciones ya estén, y al final de cuentas, obviamente ellos prefieren, que es medio contradictorio en la tendencia de por qué existen las criptos y es descentralizar, el dólar digital sería una centralización otra vez, pero descentralizar, el dato, por ejemplo, que viene en el norte, viene, lava narco mexicano, 25 mil millones de dólares con bitcoins. Vamos. Entonces, ahí donde dices, oye, ¿sabes qué? En la operatividad de las bitcoins, obviamente, si ves que es una manera de estos güeyes de lavar dinero y tal, y no les importa pagar, o no les importa inflar el pre, o sea, ¿cuánto es en verdad por el, por el, por lo que se está operando? Ajá, exacto, ¿cuánto es, oye, está especulando Diego y está especulando Juanito de las, de las colinas, ¿no? Este, ¿cuánto, cuánto de la especulación de ellos es y cuánto viene de los rusos, del mercado negro, de, o sea, del temas bélicos, de temas de, de lavado dinero, eso es lo que a mí me da mucho la atención y es por lo que él, o sea, a final de cuentas dices, oye, sube el precio del bitcoin porque este güey dice que lo va a regular pero no necesariamente tiene que ser tan bueno porque si te limita, si, si, imagínate que opere, digo, estoy especulando porque no conozco el dato, pero imagínate que opere 80% mercado negro y 20% este, especulación, si lo limitan y el mercado negro se va a cero, pues vas a tener, este, cuatro veces menos operación que la que tenías antes, sí, entonces cuatro veces menos oferta y demanda y cuatro veces, más bien demanda porque siempre ha sido de demanda para comprar y poder hacer otras cosas, entonces está interesante, millones en pesos o en dólares, pues según la nota dice 25 mil millones de dólares que se me hace un huevo, no mames, pues es un huevo, 25 billones, luego a ver si sacamos el dato, bien, esta te digo, es una notita que venía ahí, este, y lo voy a corroborar para no andar echando mentiras, sí, sí, y cuántos pinches board apes y cuántos NFT no tendrán los mismos güeyes del mercado negro que ahorita está bien tóxico el tema de los NFT, de hecho, no lo había tocado en mucho tiempo, fíjate que en realidad la ola sí se empezó a caer güey, pero empezó a ponerse muy tóxico todo el tema de los NFTs porque ya no sabía sin quién confiar güey, imagínate que son, voy a ponerlo en contexto, pero hay mil monitos y hay 200 mil personas que quieren esos mil monitos güey, oye, pues 199 mil personas güey, no alcanzaron al monito güey, entonces hay 199 mil personas de las cuales la mitad güey, o si quieres el 10% güey, dice, ah pinche proyecto de que no vale madre, de que nomás lo hacen por joder y empiezas a ver los chats todos llenos de negatividad, entonces todos empiezan a culear, empiezan a vender güey, entonces güey, lo que antes valía, este, uno ahorita está valiendo de qué punto dos güey, lo que valía 100 ahorita está valiendo 10 güey, son muy pocos los proyectos que están sobreviviendo ahorita en el mundo de los NFTs, ahora probablemente tiene mucho que ver y es el tema de la oferta, ¿no? O sea, te vas a a economía de primero de carrera y pues oye, a lo mejor había 100 y tenían fama, ahorita si hay 100 mil o 200 mil, aunque 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 llame la atención porque porque también últimamente me ha pasado otra cosa que dices el níquel, ya subió un huevo, cómprame níquel y tú a ver y ya subió un huevo, dijo, no sé, o sea, ya sabes por qué subió, de dónde viene el valor, o sea, tus decisiones, vuelvo a lo mismo, vuelvo, ahorita hay empresas este, que probablemente estén muy baratas, pero yo lo que veo es que suben 30, 40% y es cuando empieza a comprar la gente, o sea, no tiene volumen, más en México que sabes que de repente hay empresas que no tienen nada de operatividad este, y la gente no compra cuando puede comprar barato y ya que empieza a subir y que ya no hay, y eso creo que lo he platicado aquí, que hay gente que quiere vender y va subiendo, o sea, hay mucha demanda y le dices, oye, ¿querías vender? No, no, ya va subiendo, ya no la vendas, y al siguiente día se paró y ahora trae en venta y te dice, no, 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 ya está bajando, véndemelas, cabrón, no hay corros para, o sea, no hay quien te compre ahorita, véndemelas, pero véndemelas, y ahí aceleran la bajada y México es un mercado muy, en muchas acciones, en unas cuantas sí hay operatividad, pero en otras te asustas y no sé si te lo he platicado, que lo has visto, cuando no hay mercado gringo, operamos el 10% y ahí nos damos cuenta que la gran mayoría lo operan extranjeros aquí, o sea, nosotros no pelamos a unos. Los puros catch funds. Ajá, ajá, y sí, y ni le sigo porque le echo madres a ciertas empresas que traigo atravesadas. Sí, pues bueno, con eso cerramos el podcast de hoy, a menos que nos quede algún otro dato. Mira, algo bien importante que rápido que habíamos platicado, Diego, era el tema de Amazon, en su momento, ¿te acuerdas? Ah, cierto. Que vimos el reporte y tal y creo que ahí hablaban de un 19 a 1 o algo así, ya me acuerdo que la habíamos cagado. Ajá, ajá, yo fui el que dije algo y tú, a ver, esto no está confirmado y hemos checado en ningún Twitter oficial, ayer, más bien, el miércoles, en la reunión así de accionistas y cuando salió a Amazon a hablar, Amazon habla que va a ser un split de 20 a 1, es su primer split desde el año 99. Sí. Ahora, Amazon existe como empresa privada desde 1997. 97, exacto, o sea, salió a los dos años y hizo un split y ya no volvió a hacer ningún split. Ahorita, si mal no recuerdo, el jueves al cierre andaba casi en los 3 mil dólares. 6% arriba. Sí, aparte de que subió 6%, porque además dijeron que iban a utilizar el fondo de recompra de 10 billones de dólares. De 10 billones de dólares. O sea, hay parque para comprar, entonces, este, por ese lado, este, hay un efecto, además de que entró el fondo de recompra, hay un efecto, pasan dos cosas a veces con este tipo de splits. La primera es que ciertas personas que no podían pagar, vamos a decir, en pesos, 66 mil pesos por una sola acción, o sea, los 3 mil dólares por una sola acción, ahora, este, les digo que va a pasar de 3 mil, si sí está en 3 mil dólares, pasaría a 150 dólares por acción. Si tú tienes una acción de 3 mil, te dan 20 acciones de 150 dólares. La cosa es que, de repente, ya hay dos, hay dos cosas. una es que la gente ya le puede alcanzar, ya muchos chiquitos puedan estar comprando dos o tres acciones y antes no podían comprar el valor de 20, este, y otra cosa que pasa es que también, no sé, por, por, de repente, no muy inteligente, pero jala, psicológico exactamente, la ves y dices, no mames, y si costaba un chorro porque cuesta tan poquito y compra. Pasó con Tesla, pasa con varias, entonces, este, creo que es muy buena oportunidad y además lo mencionamos cuando fue su reporte, es una acción que ha estado muy lateral, ha estado acumulando a cierto nivel y es tan buena que normalmente cuando acumulan les toca un brazo de subida o una subida, entonces, este, pues creo que es importante el tema de Amazon en ese sentido. Que hasta eso reportó su peor cuarto de encrecimiento este trimestre, este, pero sí se estima que trae mucho con que pasa el finuto trillón. No, que lo voy a mencionar, este, he estado pensando dos mil novecientos treinta y seis dólares, cerró, por ejemplo, en las empresas de Alfa que ya he platicado la vez pasada y ya lo platico rápido, por ejemplo, en el caso de Axtel tiene un fondo de recompra, entonces, autorizaron doscientos millones del fondo de recompra. Normalmente, cuando evalúas la empresa y dices, oye, ellos tienen un, para una de sus, de las cosas que quieren vender, serían, hablan de un bajo doble dígito, o sea, diez, doce veces de vida y servicios a lo mejor cinco veces de vida, el precio de la acción con esa venta barata, porque la están vendiendo, valdría seis, siete pesos, mal vendida. Entonces, ahorita que está en dos setenta y nueve y tienes un fondo de recompra, hay de dos sopas, o no pueden comprar porque están en algún proceso de la misma venta, que han estado años, pero a veces dicen que, que, que cuando estás compartiendo, o sea, a veces es, es un poco más complejo, porque si estás en un dealings, a lo mejor ya hay reglas o hay regulaciones que te dicen, no puedes comprar, pero si los güeyes pueden comprar y no compran, pues entonces es puro pedo que esa acción debería valer seis o siete pesos, porque tú, el mismo dueño, no estás recomprando algo que está a la mitad de precio, pues llama mucho la atención, entonces, como te digo, o son dos sopas, o están bien güeyes, que puede ser, o simplemente no pueden comprar porque están en un proceso, pero bueno, ya me, ya solté todo lo que traía. Muy bien, buenísimo. Con eso cerramos el podcast de hoy, que tengan un excelente fin de semana. Que ganen los rayados. Que ganen los rayados, ahora sí. Ánimo. Otra vez más bien, ánimo.